Llega el corazón Y luego me inspira el momento oportuno Por tener el relojito Y perspicacia cósmica Pues para tener los CD antes de summoners Y demás, cosa que es muy importante con Fid Cuanto antes hagamos las habilidades de Fid Y los summoners, que es súper importante Y su ulti y el flash Pues mejor, por eso mismo luego nos pillamos esto Y de ahí ya la fuerza de la tablet y armadura Más que nada porque más somos jungla En jungla, pues bueno, si quieres aguantar mejor la armadura Si su equipo tuviera mucho AP Pues me pillaría resistencia mágica Pero como no es el caso, pues... Y nos toca contra un G Y me pilla Fid Lestix porque le hace counter con el miedo Es arte guapo que pasa gente A ver, aquí estamos con Fid Lestix Jungla, vale Iba a ir con Maestro G Pero el cabrón me la ha quitado Así que bueno, he dicho Pues vamos a hacer el counter Así que vamos con Fid Os comento un poco por encima, vale Con Fid no se pilla el tema del ward, vale Se pilla... Bueno, no se pilla nada Se pilla la figura esta Es que es suya propia, vale En vez de poner un ward Pones un puto espantapájaros Que... Y a partir de nivel 6 puedes desvelar Wards ocultos y eso Lo cual está bastante bien Tiene bastante rango Pero bueno, eso lo veremos luego Tú lo vas poniendo Donde quieras poner los wards Al principio es solo un wards y más Para así decirlo A ver... Se me rompió el micro Hice uno Vale, a ver Vamos a ver qué tal Me gustaría hacerme el blue Y esta a la vez A ver si estos caen en que... Es que con Fid Lestix te puedes hacer Las dos cosas a la vez No, no ¿Ves? Ya la está cagando suena ¿Qué hace ahí aún? Vale, este es un pequeño truquito Con Fid Lestix, vale Puedes hacerte el sapo y el blue a la vez Hay otros truquitos de más Pero... Voy a intentar farmear todo esto rápido Me gustaría... Yo con Fid no suelo gankear Hasta que no tengo el tema de la ulti Sinceramente Pues bueno, con W es tan simple como tú Cliqueas y pues eso Tiene todo este rango Y le quita vida a todo Bicho, campeón o minion Lo que haya Que haya en ese círculo, vale Así que... Por eso tiene tantísimo sustain en junglas Que como veis Tengo ya aún toda la vida Me he farmeado tres campamentos Como si nada Pues este champ Es la puta hostia La cosa como son Luego el tema de la Q Es el miedo, vale Que le metes a la peña Pero que es lo bueno Que la Q sí hace bastante daño, vale Así que puedes meter el miedo Con la propia E Y luego ya meter la Q Para hacer bastante daño Pero bueno Le doy otro truco Con lo que te puedes hacer Los picuchillos junto con el Red Pero no me suelo gustar mucho hacerlo Por el simple hecho De que no siempre sale bien Y paso de cagarle Que se me huele El Red que hay A ver, viendo el equipo enemigo Hasta ahí ven Gankear a full A Gukon ayudarle Porque si dejamos fuera a Nasus Se va un poco a la verdad Podría ir Pero a ver si deja de pushar Nah, me puse a la línea Nah, tampoco quiero perder tiempo Mira, no Que mierda Tenía No tenía que regastar el smite Con el Con el Red Cagada mía Tenía el doble bufo Maestro ya Por lo que Y ahora se pelean Fuck Si hubiera tenido el smite Le habría robado el bitch A maestro ya Habría salido a puta madre Cagada mía Pero bueno Y todo por intentar Formarme el Red Un momento más rápido Para subir rápidamente Pero vamos No rento mucho Vas a avisarle Que vamos a ir Para que no pushe Vale, a ver Pim Vea puto full Nada, no tiene casi daño Esta Que gana me dan de hacer flash Y como intentar matarlo El Drick sale en breves La puto es que no lo hemos gastado Ningún summon Era a Nasus Y eso no me mola Si lo hemos gastado Algún summon Habría salido bastante más worth Pero bueno Y he perdido algo de tiempo Por lo que bueno Voy a ir directamente El bitch arriba de bot Lo más seguro es que se lo haya hecho A Mastroji Porque estaba en top Y Yo quizá Tenía que haber baqueado antes En vez de haber Gan que va a Nasus Para ir directamente Al bitch arriba de bot Porque si G estaba en el de top El de bot aún estaba Y ahora se lo habrá hecho él Y como el Mastroji Se puede hacer el Drick Él solo también Pues Prefiero guardearlo Y tenerlo ahí guardadillo Mientras no se lo haga él Me encanta el W Es la hostia Un poco más Y se me ha bucado el sapo Eh tío Dios Vale Bueno Esa Primera sangre Bien Me gusta Vale Mastroji Está ahí en mid Me gustaría hacerme esto Pero Lo he tirado guardado Muy cabrón Vale Vale Tiene un ping Me lo imaginé Voy a esperar al Blue Y luego intentaré hacerme el No creo que lo haga Yo creo que mata a Kata Uh tenía que prender Kata No entonces no Yo creo que no cayó ahí en Galio En que Kata tenía uno de prender Imaginé que no lo tendría Porque como antes Galio mató a De no tener prender Kata A Galio habría matado a Kata Pero Porque no fue así Y yo con field sticks Ahora estáis diciendo Ah no ha gankeado tal Si no lo veo muy claro No suelo gankear Y más si no tengo la ulti Yo con Este champ no suelo gankear Hasta que no tengo la ulti Y Kata es nivel 7 Me ha sacado dos niveles No tendría ni que ir tan siquiera Pero Galio tiene la ulti Así que Podríamos sacar algo bueno Ahí Va directamente con el tema de la Q El silencio ahora La W Pero vamos Vale Mira va a ir a full Ok Pues la ralentizo con el smite Y espero a mi colega Ah por poco Hijo de puta Vale gasto El flash y el smite Ahí Galio está un poco lento Pero bueno No pasa nada Vale worth it Se quedó al menos el doble ufo Galio Y Galio contra Kata Tiene las de ganar Kata no tiene nada No tiene ningún tipo de sumoner Vale Vamos a pillarnos Titi El eco eluden Evidentemente A ver si me saco ya la ulti Tío Es que sin ulti fit No Ya cuando tienes la ulti con fit Es el pollón bendito Pero sin ulti Ni 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 Siento si no estoy leyendo el chat Vale Estoy aquí Me da un game play Es que si me hago esto El sapo creo que sacó el nivel 6 Y se podría gankear en bot Ya sabéis que La Q ya no es solo por el tema del miedo Sino que meto un osti Bastísimo Vale Como habéis visto 400 y pico Le meto a AP Parece una tontería Pero se me da un huevo el daño de la Q Por eso mismo Vale ya tengo la ulti Y eso me gusta Me gustaría hacerme el bicho este Pero es bastante arriesgado Lo bueno es que ya tengo La mierda esta Tenía que haber puesto El espantapájaro Más hacia adentro Porque los warships Lo pone por aquí Por eso mismo lo he hecho Porque digo Si vienen estos Es Free Drake Vale perfecto Drake Up Bueno Drake Hecha Guay Mis frutas Vamos a poner una abejita Tengo la ulti Yo creo que se la podemos hacer Alguien por aquí Esta no tiene un guard Ahí tendrá guard Imagino No vamos de una Vale perfecto Si vamos hacia arriba Cuando Vale a lo mejor se está haciendo Heraldo No lo sé Vale no Os comento vale Cuando alguien se hace un Drake Un Heraldo El enemigo se suele hacer Lo contrario Vale Si tu te haces el Drake El enemigo suele aprovechar Para hacerse el Heraldo Y al revés Así que Atento con esa vaina No te pegas Norma Vale no te jode Como me gusta Cuando la gente se empieza a picar Es la hostia No hay nada mejor Del puto LOL Cuando el enemigo se empieza a picar Porque te has pillado Un pick Que le hace counter Y demás Es una gozada Pero he hecho Chicos Veis ese Estela Rosita Digamos que es Lo que le queda Para poderle meter otra vez El miedo De la Kun Por ejemplo Es que el Nasus Que puto asco Odio al Nasus Vale aquí no tiene guard Podemos ir a por él Pero hay mucha oleada En contra no Bueno tiene la ulti Gookon Yo creo que se la podemos hacer Pero yo no tengo ulti Si tuviera ulti yo quizá Pero es que sin ulti no Sin ulti me da a mi Que good luck No Tampoco quiero perder Mucho tiempo Haciendo el tolight Nooo no me jodas que galio Me sería muerto con Un tracata Joder Joder pues galio Hace un counter a cata De la hostia A veces no hace falta Matar a estos pequeños Vale Digamos que es un poco Perdida tiempo Sinceramente Podría ir a por cata de una Pero Tengo la ulti Vale no la tiro guarda Aquí No me ha visto entrar Así que Ya la mato Vale allí Guarded ¿Qué pasa? Voy a maximizar De ahí la W Vale He hecho la Q Más que nada Para que dure un poco más Vale El Drake sale En dos Dos minutos y pico Vale Y está el bicho de río Cosa que Me gustaría hacerme No voy a gastar el smite Con el blue Lo único es el fucking mana A ver si me hago el blue ya Y voy directo Los bichos de río Son muy importantes Vale chicos Nunca lo subestiméis La verdad es que Quiero colocarlo Quiero que se vaya para allá Porque dependiendo De donde el ataque Es el cabrón Se va hacia un lado O hacia el otro Vale ya está Vale Uh Voy a ir a Oh hostias 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 Pues no mira el minimapa Uh Buenísimo Vale Good job Si estoy aquí Es más que nada Porque el Drake sale En breves Y digo Si en boda ha habido kill A lo mejor está Maestro Y furulando por aquí No sé dónde coño está Vale Su red no está Shit Va pues Yo creo que Buah es que Es que no tengo ulti Es que con ulti la mato Sin ulti no Bueno Se han metido a furul Voy Mira está allí Pero me la suda Yo voy Aún así voy Creo que Galio No me vio entrar Mira que le pinga Al cabrón Si teniendo Si teniendo Cuatro puntos De la Q La duración Bueno De dos segundos Si Ahora tengo dos segundos De De la mierda Esta Otra vez En serio Nos ponen que Kata Perfecto Se está tilteando Eso es bueno Eso siempre es bueno Vale Si tiltea ahí Si más un campeón Que esté tan roto Como Kata Porque Kata En si Es un poco complicado De usar y tal Pero está muy rota Está muy rota Si la sabes usar Está bastante rota Lo único que me preocupa Un poco Un asos Vale Si ha ido Maestro Yi a bot Es porque se quiere Hacer el Drake Ah yo tengo la ulti Pero no tengo bot Vale A ver si viene A ver Hacia donde va Vale Se ha ido para acá Se ha ido para acá El maestro Yi Vale no Vale Margana está aquí Maestro Yi Pues vale Está por aquí No voy a usar eso Aún Porque si no Saben donde estoy Vale Se va a hacer esto Puedo intentar Ir con todo Y pillarlas No Hijo de puta Bueno Que hace Que hace Vale No Es a ulti No cabral Yo no lo veo Siendo una Morgana Eso debe de entrar Ahí a full No se yo Ay Ostias Vale Perfecto No Murió Ostia Voy No puedo hacer Mucho más De ahí Tirarme esto Intentar Que mi equipo Haga algo Vale Perfecto Ya no he muerto Work it Ostias Vale si he muerto Hija de la gran Vale pero muere ahora Vale pero mata a la zona Joder que asco me da cata Que golfa tío Gasto el Gasto el fucking Flash No me lo esperaba la verdad Lo de el Que gastas el flash Ahí a A quemarrope Hijo de la puta Se ha suicidado Se ha suicidado Pero claro Se ha llevado Doble kill Si solo me hubiera Mata a mi No le habría sido Worth Pero se han echado Drake Así que Me caen su puta madre Me voy a pillar El zonias de primero Para ir Stackeando El tema De De esto De Vale el brazalete Se me lo pillan Más que nada Porque lo vas Stackeando Vas consiguiendo Cada vez más armadura Y entonces Al final Pues revientas Me hago el Ready Y lo más seguro Es que me hago el Heraldo Porque al final Si se ha hecho el Drake Aunque es el De nube Ni 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 Va a poner aquí, ya está, perfecto, vale vamos a pulsar la línea, ping, plas, kuf kuf susad, la cara está hasta la polla, debe estar hasta los huevos, voy a ir a top, pero me gustaría hacerme el heraldo, es que he encontrado un asus tío, que puto asco de champ, odias a champ tío, vale perfecto, tengo que hacerme el blue rápidamente, a chuparla, perfecto, worth it, vale le roba el blue y hemos matado a anasus, cosa que de puta madre, viene fenomenal, vale en bot, vale y está en bot, ok pues a hacernos esto, vale me lo hago yo solo, a ver field este se lo puedo hacer solo y eso, pero tienes que darle en el puto culo, ahí está, cuando abra el ojo del culo no, tal cual, tienes que intentar bordear, vale va va, perfecto, ya viene Wukong en mi ayuda, es que entre dos se hace mucho mejor, sinceramente, yo me lo puedo hacer solo, porque tengo muchísimo sustain, pero cual es la putada, que he dado un huevo, si me ayuda alguien pues casi que mejor, vale, bien, vamos a por el heraldito, ok, seguimos, tengo heraldo, puedo, vale, anasus está allí, no, el heraldo os aconsejo usarlo en la torre, yo creo que no hace falta, sinceramente, nunca está mal robar la jungla al enemigo, vale, que lo sepáis, siempre es bueno. Te llegaré al corazón. Que puta mierda, tío, la maldita cata, tío, tenía que aparecer, oh, eso el tío sona, oh my god, oh my god, vas a fingarla, te vas a joderla, nada, la puta es que anasus es anasus, no hay más, va a 0-1-2, tiene solo 123 min, que tampoco es que sea que no estalla leída para ser anasus, y aún así, pues, habéis visto lo que aguantaba en el cabrón, es anasus, y como anasus es anasus, pues, es más, viendo lo equipo que tienen, tienen este, el puto anasus se cura un huevo, cata también con el sable Hex y maestro G al final también, así que voy a tirar por el morellano, y con, porque inflinge heridas graves, y con las heridas graves disminuimos la curación recibida del enemigo, así que, de puta madre, cosa que nos viene bastante bien, vale, vamos a ir directamente a por si, vamos a ir por aquí, bordeamos y a ver si puedo usar, tengo el herald down, atentos a esa mierda, yo creo que no le hace falta esto, vale, ya está, joder, que burst, yo que ves, os lo dije, yo creo que no hacía falta, tira mi ulti, pero bueno, está bien, el trick sale en breve, me gustaría hacerme este y de ahí, vale, al heraldo le queda, ah, vale, le quedan 124 segundos, ok, perfecto, no, mierda, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, eh, por un puto momento tenía en la mente, tío, que tenía el bichito este hecho, el bichito, joder, su puta madre, oh, ostias, que coño hace allí, espérate que la acaba de cagar, vale, bien, eh, vale, ese heraldo, espérate, porque si da un cabezazo es medianamente worth it, espérate que a lo mejor hasta sale bien, la tontería esta, ves, es lo que os dije, vale, con el bicho del feed, con la marionetita esa, podéis romper wards, ah, he tomado la ulti, podríamos llegar a usarla, si se ve el caso, vale, ahí le he hecho bastante daño, perfecto, vale, vamos a ir pokeando con el tema de la E y demás, eh, tu, 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 al final el heraldo sí que ha sido cagadísima lo que he hecho ahí, pero bueno, al final tampoco salió tan mal, vale, porque ahí matamos a gnosis encima, y al maestro allí que se le fue la pinza y no sé por qué coño se metía ahí, yo creo que se asustó algo, intentó hacerme un, intentó robarme el drink y le acerco con el puto culo, podríamos hacerles una emboscada, sinceramente, más aquí no tienen wards, si yo tengo ulti, yo puedo saltar, las paredes, vale, perfecto, perfecto, vámonos, jugadote, vámonos, la puta ulti de fiel, os lo he dicho, es súper importante, es que la puta ulti de fiel, está rotísima esa mierda, ahí ha chupado vida, puta madre, vale, ahí está, ti, 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 estaría bien llegada por esta, en una de estas, a ver si, yo le meto el miedo, tanqueo un poquito y me piro, porque si no me revienta la tía, ¿ves? bueno, vale, revento a Kaisa, pero, nada, vámonos, a ver si está bien, voy a ir a por el red, a por el blue, que diga del enemigo, todo es un espantapajillo, un espantapájaros, así que lo pondré por aquí, muchas veces ponerlo por ahí, más que nada porque el enemigo se cree que eres tú, y como el espantapájaros también se mueve, el cabrón, pues, yo no me fío de esta zona, es capaz de robármelo, así que, le meto Q, es maidea, a tomar por culo, que sea mío, sí o sí, yo no me fío, puto pelo, ves, le he dicho que se fuera, no sé por qué no se ha ido, sinceramente, yo prefiero maximizarme el W, aunque sí que es verdad que la nerfearon y eso, pero, antes que la he prefierto el W, y viendo el equipo que tenemos, más aún, guau tío, ahí la han cagado, que flipas tío, aquí no tienen ward, o sea, podemos medio hacer toda una ulti, a lo mejor no se la esperan, perfecto, perfecto, y ahora me hago doradito, y Kata me suda las pelotas, a tomar por culo, vámonos, jajajaja, y se ha hecho una triple la puta zona tío, no me jodas, jajajaja, pero bueno, está bien, lo he hecho bastante bien, ha sido un bait de la hostia, ha sido hecha ahí un bait flipante, y todo gracias al fucking zonias, está roto no lo siguiente, pues hasta aquí el vídeo, me parece a mí, así que nada chicos, ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme en la caja de comentarios, que os ha parecido, y si tenéis alguna duda, pues dejadla y eso, y pues nada, pues allí, ahí está, perfecto, ha estado muy bien la verdad, la partida, es mid pony, jajajaja, si he jodido bastante Kata, vamos a la vuelta, entonces, vamos a la vuelta,